¿Cómo es posible que dos partidos mayoritarios no actúen para rechazar que el 1,6% determine la política en España? En la actividad política española todo depende de las exigencias nacionalistas, a pesar de que todo el nacionalismo sumado presenta solo el 6% de los votos. ERC el 1,8, Juncker Cataluña el 1,6, Bildu el 1,3, el PNV el 1,1, BNG el 0,6, el 6% dominando sobre el conjunto de la nación. Euskera Republicana y Jun, además en estas elecciones, han perdido 550.000 votos, el 35% de sus votos, y han perdido el 50% de sus escaños, y resulta que perdiendo todo eso, ahora tienen más fuerza que nunca. Eso es lo contrario a la democracia, y no hay que hacer el caso de encuestas que se fabrican. La inmensa mayoría de las encuestas hablan del 86% de acuerdo con la vuelta al consenso de los años 70. Los dos grandes partidos tienen que hablar y llegar a algunos acuerdos, aunque solo fuera para limitar el poder de los partidos que quieren la destrucción de la democracia que establecen nuestra contención. Y solo se puede hacer por vía electoral, sobre todo. O se sube el umbral, que hoy no deja a nadie fuera, o se prima al partido que gane las elecciones, como se hace en otros países muy recientemente en Grecia. Hay que constatar que hay algunos territorios donde no hay libertad plena. Por ejemplo, en Cataluña no hay libertad para hablar la lengua que cada uno tiene como lengua propia, o lengua madre. Claro, estos días hemos asistido, ayer mismo, hoy, ayer, ayer, me parece que fue ayer, con esto de la traducción simultánea. Pero claro, hay mucha prisa para que se hable catalán en el Congreso, pero en los colegios los niños en Cataluña no pueden hablar castellano ni en el recreo. Tienen inspectores que se lo impiden. Y este disloque de la traducción que han montado en el Congreso, resulta que cuando habla un señor en euskera, en vasco, el de habla catalana no lo recibe en catalán, lo recibe en español. Y cuando hablo en catalán, el gallego no lo recibe en gallego, lo recibe en español. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Si todos lo reciben en español. Bueno, de ahí la necesidad de liberarnos de la dependencia de los nacionalistas contrarios al sistema democrático que establece la Constitución. Claro, aquel que advierte de estos riesgos, le cae una reprimenda. No es agradable anunciarles que consideran un riesgo que en España puedan seguir condicionando las decisiones, los pequeños grupos que solo buscan la destrucción de nuestra democracia. Algunos no ven lo que se nos viene encima y otros no lo quieren ver, pero el riesgo existe. Ante el riesgo para la democracia, yo no me resigno. Y conmigo sé que no se resigna mucho, tal vez mucho de los que están aquí. Las estructuras de los partidos han cambiado hacia la verticalidad. Los debates han desaparecido, pero tengamos esperanza. Esta situación no dudará, no puede durar, no debe durar, no durará, porque la libertad y la democracia anidan en el corazón de muchos socialistas. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una constitución que algunos dirían es generosa, no, es incluyente. La constitución no es militante, no es militante. Uno puede pensar lo que quiera, defender las ideas que quiera. Lo que no puede es saltarse la legalidad. Y eso no parece que está claro. Pero, sí, es más, usted no puede pedir que disuelvan un partido o una formación política que pide la autodeterminación. No, no es posible, la puede pedir. Lo que pasa es que no es constitucional. Punto. Igual que la amnistía, no es constitucional. Es un debate jurídico. También es jurídico. También. Bien. Yo, respecto de los opiniones jurídicas en relación con la amnistía, estoy con los que han razonado, y creo que han razonado muy contundentemente, que no cabe la amnistía. Y los que han razonado muy contundentemente que no cabe la autodeterminación. Y les voy a contar una maldad. Que no se le ha ocurrido a Alfonso, es a mí. Imagínense, si nos tomáramos en serio la amnistía, lo que es la amnistía, porque ahora esta persona que nos da clase de cómo hacer política, dice que no, que es un acuerdo social, económico, no sé cuántas cosas más, que después se resume en una ley que nos... Amnistía es la amnistía, no es un concepto oscuro. Dice, la amnistía fiscal. Cuida, no compare. Bueno, pues hablando de la amnistía. Yo estoy con los juristas que dicen que no cabe la Constitución porque creo que no cabe. Pero me preocupa más. La amnistía hace desaparecer el delito, borra el delito. No es que perdona al delincuente, sino que lo borra. Por tanto, lo que hizo es lo que queda como legítimamente hecho. Mientras que quien estuvo en contra y trató de corregirlo por el 155, que es un artículo político, no es judicial, y por los tribunales, con mayores garantías que nunca, han visto un juicio con mayor publicidad, con mayor información, con mayores posibilidades de defensa que el que desarrolló el Tribunal Supremo para calificar la conducta del 6 y el 7, del 16 y el 17 de septiembre y del 1 de octubre, en ninguna parte del mundo. Si era un espectáculo de publicidad y de garantías para todos, parecía que se iba a hacer eterno. Digamos que se puede igualar a ser mejor o no. Resulta que los represores son los que trataban de cortar ese acto de rebeldía que en dos días, en dos días, se cargaron el Estatuto de Autonomía, se cargaron la Constitución, era su marco de referencia, de legitimación, el Estatuto de Autonomía es con el que gobernaban y gobiernan. Se cargaron la Constitución en dos días. Convocaron un referéndum y proclamaron la República Catalana. No es que lo proclamaran para mucho tiempo, porque yo creo que Puigdemont ya estaba buscando el cajón para salir. Ya estaba buscando... Pero lo hicieron. Y resulta que la amnistía borra eso y le da legitimidad quitándosela a los que trataron de defender la Constitución, sus valores, el Estatuto y la legalidad. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues tener que no... Que diga que no necesitan hacer un referéndum. Que ya lo hicieron. Y que lo que se deslegitimó fue la operación del 155 más las sentencias contra ese proceso. ¿Lo pueden decir? Y ahora lo dirían con más razón que, como lo decía esta mañana este señor que estaba en las Cortes presumiendo de que ya estaba pactada la amnistía. Por lo tanto, yo no quiero, ni puedo ni quiero, en este momento, responder al Gobierno. Al Gobierno de la Nación. Porque todavía no sé lo que va a hacer. Y reclaman que necesitan tiempo para saber lo que van a hacer. Sí puedo responder a las preguntas fundamentales que nos plantean, ¿quién? Un fugado de la justicia y un perdedor de elecciones. ¿Significa algo que el PSC de Salvador Illa tenga más del doble de representación que cada uno de ellos o que ellos juntan más la CUP? ¿Que tenga más representación? ¿Significa algo? ¿Que se han hecho cosas bien en Cataluña? Sí. Pero si se les ocurre ceder a la tentación de derecho de autodeterminación o de amnistía...